La gente no puede concebir que en el momento que Maripili hace, fue una traición. Pablo Quevedo, de verdad, un placer, un honor poder conversar contigo. ¿Cómo estás? El placer es mío. Muchas gracias por este espacio. Me encuentro bien después de tantos días de ayudamiento. Ya estoy reconectándome con mi vida, con el mundo. Estoy bien. Gracias a Dios, estoy bien. Yo recuerdo la conversación que sostuviste, que por un momento pudimos ver durante la visita de los familiares. Yo sé que tú no querías salir como un séptimo o como un sexto finalista. Obviamente, creo que es lo normal. Todos aspiramos a ganar o a quedar entre los cinco lugares. Creo que es un sentimiento normal y bueno y sano, porque de eso se trata tu trabajo también. Pero déjame decirte que hiciste un gran trabajo. Creo que como todos cometiste errores, pero también fuiste mejorando sobre la marcha. Y eso habla de una persona que es muy consciente de lo que es, de lo que hace y de lo que le rodea. Estando afuera, ahora que ya llevas más tiempo y has podido conversar con otros periodistas o ver tu proceso dentro de la casa, ¿cómo te sientes? Mira, me siento bien y gracias por ese piropo, por haberme recordado que sí hice las cosas bien. Yo creo que fui muy consciente en ese aspecto de saber que si yo iba a ser un habitante, iba a dar lata, iba a alborotar el gainero. Yo tenía que ser muy inteligente y saber mover bien mis fichas y no pisotear a nadie, no entablar un juego de provocaciones ni de ofensas. Tuve que ser muy consciente de eso y estar peleando contra mis demonios de que alguien me pueda provocar. Más sin embargo, sí cometí errores, como dices. Y yo creo que lo más importante de todo eso, Clary, fue que, como lo mencionaste también, es reconocer, reconocer y disculparte con el público y hacerle ver que estabas consciente de los errores que cometiste. Ahora, tú ya saliendo, sabes que todo mundo cuando entra al reality tenemos una vida, una línea de vida que no podemos olvidarnos. Porque si tú llegas a perder esa línea de vida dentro del reality, empiezas a confundirte y empiezas a decir que sí dijiste cosas cuando no las dijiste o hacer cosas que no las hiciste. Entonces, es como, es muy delicado no perder esa línea de vida. Y cuando yo salgo, afortunadamente, sí tenía gente que estaba muy contenta de saber que desde el inicio yo llegué pisando fuerte, caí mal, gané el líder en la primera semana y me puse un blanco en la espalda por parte de todos los habitantes que estaban ahí. Entonces, me vi obligado a hacer eso, obviamente, Clary, para fijar una postura. Tenía tres semanas de inmunidad y esa era la única oportunidad que yo iba a tener para hacerles ver a todo mundo que yo iba a ser un habitante fuerte. Pero ya saliendo, me doy cuenta que después de ese episodio yo pude modificar y pude ser consciente de contemplar un juego limpio. Y me sentí muy orgulloso, me dejó un buen sabor de boca saliendo, sabiendo que hice eso. Mira, yo siento que de lo mucho el público, los periodistas, los conductores, de lo mucho que nos metemos en el juego, se nos olvida a veces entender que la dinámica que se vive dentro va dictándole al habitante, en este caso a ustedes, hacia dónde jugar para sobrevivir. Y cuando la misma situación dentro de la casa te indica que ya no puedes cerrarte a estar jugando solo tú y yo, como en tu caso, digamos, tú y Patricia, obviamente te invita a abrirte, tienes que hacerlo, recibes a Rome y a Maripilli y empiezas a jugar con ellos porque no te queda de otra, ¿no? No te queda de otra. Pero de repente vienen las críticas, ah, que no te mantienes y que tendrías que haberte cerrado y en esa reflexión tan lineal de no tendrías que haberte unido y no sé qué, se le olvida al público y a muchos críticos que si no lo hacías, eras el siguiente en salir y tu trabajo es durar ahí lo más que puedas sin venderte, sin no tratar de avanzar. Entonces, créeme que yo trato de hacer ese ejercicio de comprender cómo lleva la casa, pero ¿cómo ves tú que de repente puedan querer señalarte por acciones que no están ni siquiera en tu poder controlar? Totalmente, claro. Yo creo que lo has desglosado muy bien y es lo que el público a veces no entiende. El hate que yo he recibido ahorita, que tengo una manada de hate, precisamente se ha generado por parte de Maripilli también, se ha generado por parte de Lupillo, pero específicamente el hate que viene por parte de Maripilli y por parte de Cristina. Ahora, Cristina es un caso muy interesante, pero llego al de Maripilli rápidamente. Maripilli, no olvidemos, público, que Maripilli en un momento determinado se sale de tierra dos días después de que yo llego. Se sale con mucho odio, con mucho desprecio, con mucha agonía, con mucha frustración. Nosotros la cogimos en el cuarto fuego y ¿qué pasa después? A nivel nacional ella dice que ella nace en tierra y muere en tierra y ya es de tierra. Entonces, ahí mismo las cosas, como uno la recibe, la recibe por 20, la recibe como una puñalada al corazón y es donde a veces exageramos la nota y trascendemos el mensaje hacia el exterior y la gente lo recibe tal cual. La gente no puede concebir que en el momento que Maripilli hace, fue una traición, yo me le pongo totalmente en contra y cuando cambia el juego me ponen a Maripilli. Público, no hay de otra. A menos de que yo no fuera inteligente, íbamos a estar como perros y gatos dentro del cuarto fuego, agarrados de la greña. Ahora, ¿ustedes cómo hubieran hecho? ¿Hubieran mantenido su postura? Porque entonces, si hubieran mantenido tu postura, sabes perfectamente que una mujer como Maripilli te va a atacar. Y no solamente eso, te va a nominar y si no solamente eso, sabe que el otro cuarto también te va a nominar, entonces voy a ser víctima y voy a ser presa fácil para que me saquen de la casa. Entonces, sí, efectivamente, claro. Y lo que acabas de decir es clave, me encanta que lo hayas tocado y me encanta que yo lo pueda ahorita desglosar. Por el caso de Cristina también, Cristina sale y me doy cuenta que cuando yo salgo, ella está enfadada conmigo, pero porque ella piensa que yo me siento con Aleska y yo le estoy dando la razón a Aleska y le estoy jugando un juego doble. Lo que no entendía, por ejemplo, Cristina y los portas por parte de Cristina era en que yo ya sabía la verdad de lo que el juego doble que estaba haciendo Aleska y yo nomás la quería exponer. Entonces, yo nunca la enfrenté porque si hay algo que quiero evitar es enfrentar mujeres dentro de la casa. Lo único que yo puedo hacer es exponerlas, sacarles, ponerles así en un juego de jaque mate y pum, exponerlas si ellas dicen la verdad o no. Entonces, a veces gente no entiende eso. Gente como Cristina, que tienen una visión muy recta, muy clara de decir, yo soy independiente, yo no puedo ser doble cara, yo no voy a hacer alianzas, yo voy a jugar sola. A veces no puedes jugar sola, a veces necesitas una protección y a veces sí puedes jugar sola, pero vas a tener mucha suerte de llegar a donde estás llegando. Entonces, hay que ser muy inteligente, Pipul, o sea, de verdad, es difícil el juego y por esas mismas razones somos criticados nosotros y nos llueve el hate. Entonces, sí, Carles, es difícil a veces lidiar con personas que pueden tener esos ideales y lidiar con personas que pueden tener un carácter tan fuerte y tenemos que ser inteligentes de no confrontarlas. Entonces, ahí es donde uno tiene que escoger sus batallas. Sí, y además creo que sumando un poco a lo que tú dices, la vida misma nos enseña y nos invita a tener que ceder. Hay momentos en donde no podemos morirnos con la nuestra y por eso es que uno se tiene que acoplar al hábitat, al espacio en el que le toque jugar o pelear. Ahora, literalmente, creo que si tú y Patricia no hubiesen hecho lo que hicieron al final, pues entonces se hubiesen transformado en el reflejo de lo que fue Lupillo y Aleska. Terminaron aislándose y terminaron quedándose solos. Prueba que ahorita Lupillo está completamente solo por decisión propia. No es ni siquiera que la casa lo aisló, es que él solo se ha aislado. Pablo, yo quisiera saber cuál es tu lectura ahorita que estamos a horas de la final. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Cómo ves los primeros tres lugares, por lo menos? Tari, mira, yo lo tengo muy claro. Tuve el gustazo de conocer muy bien a Romé. A mí Romé me parece de verdad un chavo muy brillante, tiene las cosas muy claras, es muy buena estratega, muy inteligente, ha representado mucho sus principios, sus valores y tuve el gusto de conocer a su papá y ahí me di cuenta por qué Romé es como es. Y yo le estoy dando el título mayor, se lo estoy dando a Romé. Se lo estoy dando a Romé porque ha sido muy inteligente en el aspecto de con su rival Lupillo Rivera, ha sido lo opuesto que Lupillo Rivera. Ha sido inteligente de que cuando Lupillo fue y los corrió del cuarto fuego, del cuarto tierra de la manera en que lo hizo, ahorita es un ejemplo. Ahorita vemos que Romé hace lo mismo pero de una manera diplomática. Los invita, los invita a pasar al cuarto fuego y van a ser bienvenidos. A mí me parece que si tú no puedes utilizar la inteligencia a través de lo de la educación que te han implementado tus padres en un show como estos, verdaderamente no vas a llegar a ningún lado y eso es precisamente lo que Romé ha hecho. Muy inteligente. Yo le dije si tú y yo hubiéramos estado desde el principio hubiéramos hecho una mancuerna fenomenal y yo creo que por eso mi título de primer lugar se lo estoy dando a Romé. Ahora, el título de segundo lugar yo se lo voy a dar a Maripilli porque Maripilli dentro de lo que representa ha pasado por muchas batallas, ha sido atacada muchas veces, un sinfín de veces y sigue parándose, sigue restableciéndose y vuelve a agarrar la fuerza para pararse enfrente de su rival y seguir adelante y eso para mí de verdad tiene mucho mérito, ¿me entiendes? Por ser mujer en un reality como este y ser atacada como ha sido atacada se lo doy en el segundo lugar fácil. Y el tercer lugar se lo voy a dar a Alana. A Alana yo creo que es un prospecto dentro de la casa que a pesar de que se ha considerado como débil dentro de la casa con todos estos peces grandes, líderes de opinión, ella fue muy inteligente, ella fue una sorpresa verdaderamente y está donde está precisamente porque hizo y movió sus fichas inteligentemente. Yo sé que ya no tenemos más tiempo pero yo te quiero agradecer por las respuestas tan claras y porque de verdad yo espero que con el tiempo la gente pueda apreciar el trabajo que hiciste porque fuiste muy noble, entraste a jugar, no quisiste caer mal, las circunstancias y yo creo que eso es a veces a lo que la gente se le olvida, las circunstancias de la pecera en la que se te dejó caer no era sencilla. Muchas gracias, Pablo y ojalá mucho éxito en lo que esté por venir. Gracias a ti, Micarri, por este maravilloso espacio y un saludo muy afectuoso y lleno mucho cariño a toda tu audiencia. Gracias. Besotes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.